La dirigente indígena de Térraba, Cindy Vargas, manifestó su preocupación por lo solicitado por el diputado del Partido Liberación Nacional, Gustavo Viales. En este documento, con fecha 17 de mayo de este año, el legislador solicita al presidente de la República, Carlos Alvarado, gestionar la creación de un comisionado de alto nivel para atender los conflictos por la tenencia de tierras en el territorio indígena de Térraba. El diputado pide que se facilite un proceso de diálogo y negociación entre las partes afectadas y promover una solución razonada, ya que, según indica, la Fiscalía Auxiliar de Buenos Aires ha desatendido los criterios del Consejo de Mayores y de la Asociación de Desarrollo Indígena de Térraba. La dirigente considera que, más allá de una intromisión al trabajo realizado por el Poder Judicial en materia de derecho, esta nota viene siendo una posición parcializada a un sector que siempre ha sido beneficiado, y privilegiado durante décadas. Precisa que Térraba viene creando un espacio de reconocimiento y de legitimado por la comunidad, no así la Asociación de Desarrollo, y esta decisión del diputado se ampara únicamente a un criterio tomado por la agrupación y el grupo de mayores quienes trabajan afines a la misma. La decisión expresada por el diputado Viales también es con la intención de crear una confusión en materia de gobernabilidad. Térraba viene creando un espacio reconocido y legitimado por la comunidad, no así la Asociación de Desarrollo, y esta decisión del diputado se ampara únicamente a un criterio tomado por la Asociación de Desarrollo, en este caso, y el grupo de mayores que trabajan afines a esta asociación, que muchos de ellos no habitan el territorio y no son de nuestra cultura, y que además se conforman o se organizan con el único fin de acreditar o certificar a personas no indígenas o terratenientes como originarios brona. Un grupo de familias están en la finca Potomac, ubicada en Paso Real, donde carecen de muchos servicios básicos y donde se encuentran desde marzo, esperan una solución al conflicto de la tenencia de tierras. El diputado Viales, al cual no conocemos porque nunca ha sido partícipe a nivel provincial, cantonal o regional de nuestra lucha por la defensa de los derechos, por la defensa a la tierra o a los recursos naturales, claramente carece de información. Creo que desconoce los procesos de diálogo y la participación de la dirigencia indígena a nivel regional, a nivel nacional, en comisiones de alto nivel, para iniciar procesos como este y como otros que se vienen dando. Vargas precisa que el legislador no conoce del tema. El diputado Viales, además, no conoce las determinaciones de las legítimas autoridades y sus capacidades dentro de nuestros territorios. No vamos, según nuestros diálogos internos, a partir de esta nota, no vamos a permitir que ese ningún otro político pretenda crear una cortina de humo y desinformar sobre los procesos legítimos y legales que se vienen realizando, que surgen a partir de una denuncia, a partir de medidas cautelares en la protección contra la violencia de los derechos de los pueblos, principalmente de Salitre y de Terro, y que están 100% amparados a las leyes nacionales e internacionales que respaldan a los pueblos indígenas de Costa Rica. La dirigente de Terraba dijo que esperan que este tema se resuelva. ¡Gracias!